Hey que onda como estan? Ahorita estabamos grabando un video y que creen nos llego un paquete de una marca de productos para caballeros se llama la marca HECHO muchisimas gracias por mandarnos ese paquete no se que es y pues aprovechamos para abrirlo junto con ustedes ya soy ansioso de saber que es ok pues aqui nos mandan un folleto donde viene la marca este tambien tienen una barberia parece que tienen una barberia y estan en San Miguel de Allende a la gente que anda en San Miguel de Allende pues este chequen el dato y pues vayan a visitar la barberia y ahi mismo tienen una tienda de productos a lo que estoy leyendo aqui vamos a ver que mas viene una pomada firme dice aqui vamos a leerla vamos a ver que como huele wow tiene un olor tipo asi como como a coco de textura esta un poco suave aqui dice que es pomada firme y creo que según mis calculos debe de estar como una fijacion suave o de fijacion suave a fijacion media no tan duro puede estar buena y ahorita las vamos a calar y vamos a ver que tan suave es esta es la pomada se llama firme y vamos a ver que mas wow este viene un after shape que viene siendo de pepino mas melon con uva y aloe wow esta padre aqui tenemos otro producto vamos a ver que es aceite pre-shape ok es una marca que se preocupa por el afeitado dice aceite para antes del afeitado vamos a probar me imagino que ya haciendo recapitulacion me imagino que el aceite pre-shape pues obviamente va antes que la crema y pues luego viene siendo el after shape empece abriendo las cosas al revés pero pues vamos a calar estoy sintiendo mi piel como con ese calorcito parece que tiene como eucalipto tambien ahora le tiene cosidas raras huesos de chabacano macadamia este arbol de te he visto muy pocas marcas que se preocupan poco por el aceite de pre-shape pero es super importante sobre todo cuando tiene las barbas muy gruesas que son con los cabellos muy muy duros y como el vello como como las plumas de los pollos cuando las sacas que esta la piel asi muy enterrada el aceite pre-shape nos ayuda mucho para antes del afeitado y enseguida podemos aplicar sobre este nuestra crema para rasurar y eso ayuda que sea una experiencia mucho mas grata a la hora de afeitarte y que no sufras de irritacion y que sobre todo cuando estes pasando el rastrillo cuando estes pasando la navaja que no se seque eso te ayuda muchisimo y ve este puede ser un aceite natural que cuando es mineral por lo regular se queda pero este estamos viendo como que lo esta absorbiendo la piel y si se fijan osea a la hora de pasar la navaja si si te fijas osea no no duele esta suave me gusta orale me estan gustando eh la verdad la unica que se me hizo medio como que siento que no tiene tanta fuerza como para mi es la cera la pomé pero pues hasta no calarla no? pero siento que va a ser muy suave muy suavecita y va a dejar un poquito mas grasoso pero ahorita seria cuestion de probarla con los clientes y pues les voy diciendo vamos a ver que tenemos por aca orale aqui tenemos este este vendría siendo un suero para la cara para despues del afeitado es de bergamota entonces pues me imagino que tambien debe de ayudar como para el crecimiento para engrosar la piel se compone de espuma de de pradera cojoba orgánico argán espino cerval de ma dice vamos a ver voy a agarrar poquito y lo vamos a aplicar aqui en la cara esta muy liquido parece como aceitito tambien es un suero para despues del afeitado vamos a ver como lo siento aqui en mi piel de lo de izquierdo me puse la crema para rasurar digo el aceite pre-shave por lo regular nosotros siempre cuidamos mucho de que los productos que usamos sean orgánicos la otra marca que manejamos tambien es esa orgánica y cuando me doy cuenta que es un aceite natural porque no se queda en la piel como si fueran muy gruesos tu lo notas muy suave y estos pues estan padres se ve que la misma piel que los va absorbiendo vamos a ver esta como aqui esta botellita esta mas grande y esta vendia siendo una crema nutritiva ahora de crema normal esta padre con manteca de carite y coco de tabaco y hoja de laurel bueno me imagino que esta va a ser como para para el dia a dia para todos los que tienen la piel de seca vamos a ver si viene siendo cremita cremita para el dia a dia bueno yo como tengo la piel muy grasosa este casi nunca me aplico tanto en la cara únicamente como como puros sueritos en la cara me aplico porque si no le doy mas mas brillo en mi cara pero esta cremita pues puede ser una buena opcion yo siempre batallo mucho porque casi las marcas no se sacan como cremas hidratantes para caballero entonces una marca que se preocupe por sacar este tipo de cosas que los hombres necesitamos dia a dia con olores a hombre pues esta muy padre huele muy rico y esta bien pues voy a estar usando los productos con mis clientes y les voy a contar mas por aqui hay otra cosita que que se me olvidaba no se que es parece que es un chocolate vamos a vamos a probarlo a ver que que onda ay perdon no es un chocolate es un jabon una disculpa este me imagino que este jabon es como para limpiar la cara no nos dice aqui que para que sirve pero lo voy a investigar es un es un poquito de jabon y mmm mmm una disculpa porque me lleve medio medio chocolate digo medio jabon entonces pues muchísimas gracias a a la marca Hecho y les agradezco que se haya tomado el tiempo vamos a cargar los productos en nuestra barberia y pues poco a poco en nuestras historias de instagram vamos a estar publicando como esta la marca que nos parece bien que no nos parece bien y pues estén al pendientes les mando un abrazo y gracias por por darnos la oportunidad de de vernos bye ya para concluir este video les voy a decir las cosas que me gustaron a mi ya lo probé un poquito mas y algo que me gusto mucho a mi fue el cuidado de la crema que tiene este porque yo por ejemplo no uso mucha crema pero me la aplique y si se fijan mis manos no están muy orgullosas y está como me hidrata bien pero no te deja muy muy cremosa la piel me gusto este también el que me gusto fue el suero para después del del afeitado en si todo para el cuidado de la barba me gusto de hecho también la crema para afeitar es algo que yo siempre recomiendo una crema liquida de hecho nosotros en nuestra barberia usamos crema liquida para afeitar porque cuando hacemos espuma por lo regular siempre se nos seca y irritamos al cliente cuando le pasamos la navaja entonces no deja que la navaja corra muy bien y en este caso pues se me hizo muy padre porque van en conjunto ¿no? el aceite pre-shape mas la crema liquida pues hacen muy buen complemento y la loción para después del afeitado esta bien este siento que pudieran haber tenido con esta pura loción estos tres pero sin embargo pues se esforzaron por darle otro plus al afeitado entonces se me hace padre que hayan este metido el suero lo único que no me gusto tanto fue la cera la pomada la utilicé pero siento que esta un poquito suave para los clientes que usan como cabellos mas mas peinables y asi y esta un poquito grasosa me gusta pero no es algo que me fascine ¿no? y este jaboncito pues no se para que sirve yo pensé que me mandaron un chocolatito pero de san miguel leyende pero la verdad lo mordí y me di la sorpresa ¿no? entonces pues voy a platicar con ellos para que sirve este jaboncito y les mando un abrazo espero les haya gustado si les gusto manden sus comentarios suscríbanse a nuestro canal ponganlos en sus favoritos y compartanlos por todos lados bye